Te regalo una rosa, la encontré en el camino No sé si está desnuda o tiene un solo vestido No lo sé, si la riega el verano o se embriaga de olvido Si alguna vez fue amada, oh, tiene amor escondido Todo el mundo Ay, 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 amor, eres el sueño de mi soledad Un letargo de azul, un eclipse de mar, pero Ay, 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 amor Yo soy satélite y tú eres un universo de agua mineral Un espacio de luz que solo llenas tú, ay, amor Te regalo mis manos, mis párpados caídos El beso más profundo, el que se ahoga en un gemido Te regalo un otoño, un día entre abril y junio Un rayo de ilusiones, un corazón al desnudo Tiene ese coro Ay, 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 amor, eres el sueño de mi soledad Un letargo de azul, un eclipse de mar, pero Ay, 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 amor, yo soy satélite y tú eres un universo de agua mineral Un espacio de luz que solo llenas tú, ay, amor Ay, 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 amor, yo soy satélite y tú eres el sueño de mi soledad Un letargo de azul, un eclipse de mar, pero Soy satélite y tú, ay, 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 amor, tú Yo soy satélite y tú eres el sueño de mi soledad Un universo de agua mineral Un espacio de luz que solo llenas tú, ay, amor Oh, oh, oh 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 Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, oh, oh Oh, oh, oh Oh, oh, oh Oh, 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 oh Oh, oh, oh Oh, 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 oh Oh, oh, oh Oh, oh, oh Oh, oh, oh Oh, 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 oh Oh, oh, oh Oh, 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 oh Oh, oh, oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, oh, oh Oh, oh, oh Oh, oh, oh Oh, 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 oh Oh, oh, oh Oh, oh, oh Oh, 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 oh Oh, oh, oh Los besos que se llenan el pasaporte para llegar al mundo donde yo quiero llevarte Acórtame o alárgame las alas anida y vuela siempre junto a mi que yo no necesito más bengalas si tu luz va junto a mí. Diseñame muy a tu antojo, a tu capricho pon en mi voz, el te amo que jamás nadie te ha dicho, acórtame o alargame las alas, respeta solamente al corazón, que aquí hay un altar donde tu vives, donde nace mi canción. ¿Y el versito? Sé que no soy el príncipe que soñaste y en mí, en mí hay un altar que es para ti te invito a moldear lo que anhelaste hazme a tu modo que para ti para ti nací diseñame De vuelta a la rutina nos decimos sin hablarlo la prisa puede más que la pasión me pesa cada día los recuerdos y los ratos como dardos clavan este corazón y la melancolía me ataca por la espalda sin piedad y de pronto me pongo a pensar que si no te he dicho suficiente que te adoro por la vida que si no pudieras hacerte más del amor si no llego a curarte que nadie puede aguarte más de lo Tarde muere lento y las horas me consumen estoy ansioso por volverte a ver no puedo comprenderlo como fue que la costumbre cambió nuestra manera de querer y la melancolía me ataca por la espalda sin piedad y de pronto me pongo a pensar que si nos queda ahora poco bien si mañana acaban nuestros días y si no te he dicho suficiente que te adoro por la vida que si nos quedaba poco bien que si no pudieras hacerte más del amor si no llego a curarte que nadie puede amarte más que yo nadie sabe en realidad qué es lo que tiene que si no pudieras hacerte más del amor poder perderlo para siempre que si no pudieras hacerte más del amor que si no pudieras hacerte más del amor si no llego a curarte que nadie puede amarte más que yo que si no pudieras hacerte más del amor que si no pudieras hacerte más del amor que si no pudieras hacerte más del amor morre en sus manos y ver en el mar se debater el sofrimiento y hasta sentirse un vencedor en ese momento no es posible que no fondo do seu peito seu coração não tenha lágrimas guardadas para derramar sobre o vermelho derramado no azul das águas que você deixou manchadas seus netos vão te perguntar em poucos anos de las baleias que cruzavam oceanos que eles viram em velhos livros ou nos filmes nos arquivos nos programas respectivos de televisão o gosto amargo do silêncio em sua boca vai te levar de volta a uma área de fúria louca de uma cauda exposta aos ventos em seus últimos momentos relembrar de um troféu em forma de afão não é possível não é possível que você suporte a barra não é possível não é possível não é possível Lleva, es tiempo en espira Pésame un tiempo de mar, un dos tres, un dos tres Si no hay que bailar Hace este tiempo de mar, un dos tres, un dos tres No termine jamás No termine jamás Pésame un tiempo de mar, un dos tres, un dos tres Sin pararte y bailar Hace este tiempo de mar, un dos tres, un dos tres No termine jamás Un tiempo de vals que empleamos los dos Dibujando en el suelo de un viejo salón Con tres pasos de baile, una historia de amor Es tiempo y es en fin Mi tiempo Para ti Yo sé que soy de tu agrado No digas en darme el sí Que yo te ofrecido a ti Un matrimonio sagrado No más porque me enamoro Se ponen a dar querer Total, total Las palmas Las palmas son más altas Créame, créame Créame que mucho lo siento Pero que dirás de mí Tengo un amor y pasión Por eso es que a otro no le puedo dar el sí Yo no encuentro un corazón Que me sepa proteger Cuando yo llego a tu puerta Llega la veja al pan Quédeme, créame como te quiero a ti Dame tu amor sin medida Dame como abeja al pan Llega la miel de mi vida Yo no encuentro un corazón Tú ven que me sepa proteger Cuando yo llego a tu puerta Llega la veja al pan Quédeme, créame como te quiero a ti Dame tu amor sin medida Tú dígame como abeja al pan Quita la pena Llega la miel de mi vida Créame que mucho lo siento Pero que dirás de mí Tengo un amor de pasión Y le voy a dar el sí Oye, créame como te quiero a ti Le grito lindo Dame tu amor sin medida Búscame como abeja al pan Viva la miel de mi vida Quédeme, créame como te quiero a ti Quédeme, créame como te quiero a ti La mañana al despertar, seré una ola en tu vida Quédeme, quédeme, quédeme que soy mi piso en tu corazón Segurame, labia labio bajo el cielo, amemos toda la vida Quédeme, quédeme, quédeme que estoy viviendo en tu corazón Segurame, labia labio bajo el cielo, amemos toda la vida Y no encuentro un corazón que me sepa coger Cuando yo llego a tu puerta, llega la veja al pañal, llega la veja al pañal Esa siguiente canción me mostró que el amor no duele Y que la vida vale mucho Latinoamérica, muchísimas gracias por dejarnos compartir nuestra música Y ser parte de sus vidas Muchas gracias Estoy pronto de emprender un viaje Con rumbo hacia lo desconocido No sé si algún día vuelva a verte No, no es fácil aceptar haber perdido Por más que suplique, no me abanes No, no es fácil�� haber perdido No soy yo Es un destino Entonces entendí Que aunque te amaba Tenía que elegir Otro camino ¿De qué me sirve la vida? Si eres lo que yo pido Los recuerdos no alcanzan Pero me mantienen vivo ¿De qué me sirve la vida? Si no la vivo contigo ¿De qué me sirve la esperanza? Si en la vuelta no te mueres Y sin ti ya la he Perdido Escúchame en amor Lo que te digo Pues creo no habrá Otra ocasión Para decirte Que no me ha perdido Y haberte entregado el corazón Por más que suplique No me ha perdido Dijiste no soy yo Ese destino Entonces entendí Que aunque te amaba Tenía que elegir Otro camino ¿De qué me sirve la vida? Si eres lo que yo pido Los recuerdos no alcanzan Pero me mantienen vivo ¿De qué me sirve la vida? Si no la vivo contigo ¿De qué me sirve la esperanza? Si es lo último que puede Y sin ti ya la he perdido ¿De qué me sirve la esperanza? Si no la vivo contigo Los recuerdos no me alcanzan Pero me lo quieren vivo Y sin ti ya la he perdido Y sin ti ya la he perdido Gracias por ver el video Estoy llamando en este momento Pero me hacía falta escuchar de nuevo Aunque sea un instante tu respiración Disculpa, sé que estoy violando nuestro juramento Sé que estás con alguien que no es el momento Pero hay algo urgente que decirte hoy Que estoy muriendo, muriendo por verte Agonizando, muy lento y muy fuerte Vida, devuélveme mis fantasías Mis ganas de vivir la vida Devuélveme el aire Cariño mío Sin ti yo me siento vacío Las tardes son un laberinto Y las noches me saben A puro dolor Quisiera decirte que hoy estoy de maravilla Que no me ha afectado lo de tu partida Pero con un dedo no se tapa el sol Que estoy muriendo, muriendo por verte Agonizando, muy lento y muy fuerte Vida, devuélveme mis fantasías Mis ganas de vivir la vida Devuélveme el aire Cariño mío Cariño mío Sin ti yo me siento vacío Las tardes son un laberinto Y las noches pasan A puro dolor No vayas presumiendo por ahí Diciendo que no puedo estar sin ti Aunque sabes de mí Ya sé que a ti te gusta presumir Ay, tú que sabes de mí Ay, no creas que te haces un favor Cuando le hablas a la frente de mi amor Y te burlas de mí Ay, que hay veces que es mejor querer así Que ser querido y no poder sentir Lo que siento por ti Ya ve, tú nunca me has querido y ya lo ve Que nunca he sido tuyo y ya lo sé Pues solo por orgullo ese querer Ya ve, de qué te vale ahora presumir Ahora que no estoy junto a ti En alguna cantina La mitad de mi alma Más el quince de propina Más el quince de propina No es que sea el alcohol La mejor medicina La mejor medicina Pero ayudo a olvidar Cuando no ves la sanidad Hoy te intento contar Hoy te intento contar Que todo va bien Aunque no te lo creas Aunque a estas alturas Su último esfuerzo no valga la pena Hoy los buenos recuerdos Se caen por las escaleras Y tras varios tequilas Las nubes se van Pero el sol no regresa Sueños de habitación De un hotel de carretera Y unas gotas de lluvia Que guardo en esta maleta Ruedan por el colchón De mi cama ya desierta Es la mejor solución ¿Para qué? Para el dolor de cabeza Hoy te intento contar Que todo va bien Aunque no te lo creas Aunque a estas alturas Su último esfuerzo no valga la pena Hoy los buenos recuerdos Se caen por las escaleras Y tras varios tequilas Las nubes se van Pero el sol no regresa ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! no valga la pena hoy los buenos recuerdos se caen por las escaleras y tras varios tequilas las nubes se van pero el sol no regresa y tras varios tequilas las nubes se van pero el sol no regresa y tras varios tequilas las nubes se van pero el sol no regresa te recuerdo así tu pelo en libertad hielo ardiente diferente a las demás te recuerdo así dejándote admirar intocable inaccesible y real no regresa 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 Y te tengo ni te olvido, y quiero seguir así, júbete de tus caprichos, para que quererte tanto ir, para que tanto deseo, para que este loco amor, que lo quiero y no lo quiero. Every time I fall in love, I believe it will be forever, every time that feeling dies, then I tell myself I'll never, never fall in love again. But I know when we're together, I start all over again. Every time I fall in love, and you love me so completely, and I'll never feel the dark, and you spend your nights to please me every time. And I love you more, but I know that you will be free. And I love you more, and I love you more, and I love you more. Every time I fall in love, and you love me so completely, and I am lent to feel your chance, and you spend your nights to please me every time I love you more. And I love you more, but I know that you will be free. And I love you more, but I know that you will be free. And I love you more, but I know that you will be free. And I love you more, but I know that you will be free. No, no, no. Well I falls, and I love you so much of this song consciously, Es toda una aventura, no le hace falta nada Y estoy aquí tan enamorado Y así la noche dura un poco más El brito de una sin duda Que me muestras cara la moneda Y te haré compañía más allá de la vida Yo te juro que arriba te hago además Tan enamorado Y así la noche dura un poco más Y la mañana nos traerá Un canto nuevo de pájaros a leer Amor mío, así es la vida juntos Dos locos de repente sonriéndole a la gente Y así la noche dura un poco más Viajar a tu lado en el tren Un sueño difícil de ver Poco a poco, boca a boca Un aliento y suspiros tibios Tan enamorado Y así la noche dura un poco más Y así la noche dura un poco más Un sueño difícil de creer Y así la noche dura un poco más 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 Y esa niña de largo silencio volaba tan alto que mi mirada quería alcanzarla y no la podía ver la paraba en el tiempo pensando que no debería crecer Pero el tiempo me estaba engañando, mi niña se hacía mujer, la quería ya tanto que al partir de mi lado ya sabía que él la iba a perder Y es que el alma le estaba cambiando de niña a mujer Te quería ya tanto que al partir de mi lado ya sabía que él te iba a perder Y es que el alma te estaba cambiando de niña a mujer Te quería ya tanto que al partir de mi lado ya sabía que él te iba a perder Y es que el alma te estaba cambiando de niña Música Oh, 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 oh. No puede haber dónde va a encontrar otra mujer. No puede haber desgracia semejante otra mujer. No puede haber desgracia semejante otra mujer. No puede haber desgracia semejante otra mujer. No puede haber desgracia semejante. No puede haber desgracia. No puede haber desgracia semejante. No puede haber desgracia. 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 Hasta que me olvides Hasta que me olvides Y voy a abordar tu sueño en la almohada Llenar poco a poco el silencio con tu abecedario Y cuando me calle por dentro tenerte a mi lado Hasta que me olvides tanto que No exista mañana ni después Hasta que me olvides Voy a amarte tanto, tanto Como fuego entre tus brazos Hasta que me olvides Hasta que me olvides Y me rompen mil pedazos Continuar mi gran teatro Hasta que me olvides Hasta que me olvides Voy a continuar copiando tu cuerpo sobre la pared Y voy a colgar en tu pecho La noche y el amanecer Hasta que me olvides Voy a amarte tanto, tanto Como fuego entre tus brazos Hasta que me olvides Hasta que me olvides Y me rompen mil pedazos Y me rompen mil pedazos Continuar mi gran teatro Hasta que me olvides Hasta que me olvides Desde aquello que tengo conmigo Te sueño cada noche Y me olvides Y ahí donde te encuentro Y en lo de las caras de ti Para ayudarte cuando es preciso Y para cambiarte el miedo y el frío Por otras sensaciones Que te hagan ser feliz Hoy he empezado a quererte otra vez Después de tanto tiempo De haber vivido solo Y de echarte el miedo Hoy he empezado a quererte otra vez Te juro que no miento Y quiero darte todo Lo que nunca te dieron Y desde que no Te tengo conmigo Te llevo en mi recuerdo Y confío Que me hagas ser más fuerte De lo que siempre fui Desde que no te tengo conmigo Desde que no te tengo conmigo Te dejaste un espacio Vacío Que no ha culpado a nadie Lo guardo para ti Hoy he empezado a quererte otra vez Después de tanto tiempo De haber vivido solo Y de echarte el miedo Hoy he empezado a quererte otra vez Te juro que no miento Y quiero darte todo Lo que nunca te dieron Hoy he empezado a quererte otra vez Después de tanto tiempo Y de haber vivido solo Y de echarte el miedo Hoy he empezado a quererte otra vez Te juro que no miento Y quiero darte todo Lo que nunca te dieron Sé que cambiaste tu número de teléfono Y sé que cambiaste el color de tu pelo Porque empiezas una nueva vida sin ti ¿Sabes amor? Deseo que encuentres toda la felicidad Que yo soñaba poder darte No lo logré Perdóname Sé que te marchaste sin saber Sin escuchar, sin comprender Hay una daga en mi pecho Hay una daga envenenada aquí en mi pecho Te amo Te amo Te amo Soy un idiota Te perdí Pero te amo No Yo no puedo exigir que me perdones Mis errores son graves y es muy duro Caminé por la senda equivocada cuando me diste amor Ese amor puro Hoy no sirven de nada mis pregones Cuando quise volver ya era muy tarde Caminé por la senda equivocada y te hice llorar Soy un cobarde Sé que otro amor encontrarás Que te dé luz, que te dé paz Que te dé todo lo que yo no supe darte Quisiera abrazarte Pero sé que no merezco tu perdón Que lastimé tu corazón Y hoy naufrago en este mar De tu abandono Y yo me perdono Y te amo Te amo Soy un idiota Te perdí Pero te amo Te amo Te amo Soy un idiota Te perdí Pero te amo Te amo Te amo Soy un idiota Te perdí Pero te amo Te amo Te amo Soy un idiota, te perdí, pero te amo Todo día por la carretera, noche madrugada entera Y mi amor aumenta más Porque pienso en ella en el camino Me imagino su cariño y todo bien que ella le da La nostalgia viene a hablar conmigo Con la radio yo consigo espantar la soledad Voy de día un poco más, veloz de noche Prendo los faroles, ahí dominar la oscuridad Yo sé Voy corriendo en búsqueda Corazón tan disparado, pero yo doy con cuidado No me arriesgo en marcha suena Yo sé Siempre en esa carretera Ando adelante pienso en ella Ya me intenté en el paracho que un corazón Y el nombre de ella Ya rodé por mi país entero Como todo camionero Y el nombre de lluvia y ser razón Cuando llueve limpia dos deslices Baile para prisa la negra de mi corazón Loco por lo dulce de su beso Miro lleno de deseos Su retrato en el panel Es en el calor de su atraso Que me olvido del cansazo Me abastezco de su miedo Yo sé Voy corriendo en búsqueda Corazón tan disparado, pero yo doy con cuidado No me arriesgo en marcha suena No me arriesgo en marcha suena Yo sé Siempre en esa carretera Al volante pienso en ella Ya me intenté en el paracho que un corazón En el nombre de ella No me dan a día por la carretera Noche más de llana entera Ni enamorarme jamás En toda la directa y siempre el viento Voy con Dios y voy contento Mi camino sigo en paz Yo sé Voy corriendo en busca de ella Corazón tan disparado Pero yo voy con cuidado No me arriesgo en marcha suelta Yo sé Siempre en esa carretera Cuando amante pienso en ella Ya te interesa para choque un corazón En nombre de ella 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 He intentado casi todo para convencerte Mientras el mundo se derrumba todo aquí a mis pies Mientras aprendo de esta soledad que desconozco Me vuelvo a preguntar quizás si sobreviviré Porque sin ti me queda la conciencia helada y vacía Porque sin ti me he dado cuenta amor que no renaceré Porque yo he ido más allá del límite de la desolación Mi cuerpo, mi mente y mi alma ya no tienen conexión Y yo te juro que Lo dejaría todo porque te quedarás Mi credo, mi pasado, mi religión Después de todo estás rompiendo nuestros lazos Y dejas en pedazos este corazón Y que también la dejaría Mi nombre, mi fuerza, hasta mi propia vida Y que más da perder Si te llevas del todo Mi fe Y no dejaría Huele más tus cosas buenas cuando estás ausente Yo sé que es demasiado tarde para remediar No me queda bien valerme de diez mil excusas Cuanto definitivamente sé que ahora te va Aunque te vuelva a repetir que estoy muriendo día a día Aunque también estés muriendo tú Aunque también estés muriendo tú no me perdonarás Aunque sin ti haya llegado al límite de la desolación Mi cuerpo, mi mente y mi alma ya no tienen conexión Y sigo muriéndome Lo dejaría todo porque te quedarás Mi credo, mi pasado, mi religión Después de todo estás rompiendo nuestros lazos Y dejas en pedazos este corazón Mi piel también la dejaría Mi nombre, mi fuerza, hasta mi propia vida Y que más da perder Si te llevas del todo Mi fe Lo dejaría todo porque te quedarás Mi credo, mi pasado, mi religión Después de todo estás rompiendo nuestros lazos Y dejas en pedazos este corazón Mi piel también la dejaría Mi nombre, mi fuerza, hasta mi propia vida Y que más da perder Si te llevas del todo Mi fe Lo dejaría Viviré en tu recuerdo Como un cintiago acero De estrellitas y duendes Vagaré por tu viento Mordiendo cada ilusión Vivirás en mis sueños Como tinta indeleble Como mancha de acero No se olvide el vio Cuando dos estás en amor Me tosté en tus mejillas Como un sol en la tarde Se desgarra mi cuerpo Y no vivo un segundo Para decirte que sin ti moro Me quedo en tus pupilas, mi bien Ya no cierro los ojos Me tiré a lo más hondo Y me ahogo en los mares De tu partida De tu partida Andaré sin saberlo Andaré sin saberlo Dentro de tu corazón Y seré un mar desierto Una frase silente La energía de un verso Un planeta de celos Esculpiendo una canción Me tosté en tus mejillas Como un sol en la tarde Se desgarra mi cuerpo Y no vivo un segundo Para decirte que sin ti moro Me quedé en tus pupilas, mi bien Ya no cierro los ojos Me tiré a lo más hondo Mujer Y me ahogo en los mares De tu partida De tu partida Me tosté en tus mejillas Como un sol en la tarde Se desgarra mi cuerpo Y no vivo un segundo Para decirte que sin ti moro Me quedé en tus pupilas, mi bien Ya no cierro los ojos Me tiré a lo más hondo Y me ahogo en los mares De tu partida De tu partida De tu partida Uhu 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 Natali De la distancia Tu recuerdo Vive en un Yo que fui tu amor del alma Y a tu vida Tanto día ¿Qué será de ti? ¿Dónde estás que ya? De la amanecer Oye tu canta Quien te cuidará Vivirá por ti Quien te esperará Natal Natal Ayer mi cama, hoy cansado de vivir, de vivir sin la esperanza de que vuelvas junto a mí. ¿Qué será de ti? ¿Dónde estás que ya? El atardecer ya no ha vuelto más. ¿Qué será que a ti no te importa ya? Ayer sufrir así, Natalia. ¿Quién te cuidará? Vivirán por ti. ¿Quién te espera ahí? ¿Quién tu quieres? ¿Quién te espera ahí? ¿Quién te planetary? ¿Quién te perdiste? ¿Quién te desee? ¿Quién te perdiste? ¿Quién te perdiste? ¿Quién te perdiste? Te voy a cambiar el nombre Para guardar el secreto Porque te amo y me amas Y a alguien le damos respeto Te voy a cambiar el nombre En base a lo que has traído Ahora te llamarás gloria Lo tienes bien merecido Hemos de darnos un beso Encerrado solo en la luna Secreto amor te confieso Te quiero como a ninguna Y puedo cambiarte el nombre Pero no cambio la historia Te llames como te llames Para mi entonces la gloria Eres secreto de amor Secreto Secreto de amor Delante de la gente No me pides No me suspires Tome llaves A que me ames Delante de la gente Soy tu amigo Hoy te digo Que castigo Eres secreto de amor Secreto Eres secreto de amor Te voy a cambiar el nombre Para guardar el secreto Para guardar el secreto Porque te amo y me amas No debo ser indiscreto Delante de la gente No me pides No suspires No me amas Y aunque tengamos Delante de la gente Soy tu amigo Hoy te digo Que castigo Eres secreto de amor Secreto Eres secreto de amor Les puedo cambiar el nombre Pero no cambio la historia Se llamen Se llamen Como se llamen Para mi han sido La gloria Eres secreto de amor Secreto de amor Eres secreto de amor Eres secreto de amor Eres secreto de amor Se ve Que no me vas Se ve que en realidad Solo me quieres Como a un amigo más Como algo De siempre Ya ves Me equivoqué Creí Que era feliz Pensaba que yo lo tenía todo Tantos amigos Tantos amigos Caprichos Amores locos Tengo todo Excepto a ti Y el sabor De tu cuerpo De tu piel De tu piel Me guía Como el sol De abril Qué absurdo El día En que soñé Que eras Para mí Tengo Todo Excepto a ti Y el alma De De Tu cuerpo Tú Me has hecho Porque sí Seguir las huellas De tu olor Loco Por tu amor Se ve Que no te voy Se ve Que no me vas Pues tengo todo Menos tu mirada Y sin tus ojos Mis ojos Ya no de nada Tengo todo Excepto a ti Excepto a ti Y el sabor De tu piel Me mira como el sol De abril Que absurdo Y el día Que soñé Que eras Para mí Me sobra Juventud Me muero por vivir Pero me faltas Pero me faltas tú Siento todo Excepto a ti Y lo me De tu cuerpo Tú me has hecho Porque así Seguir las huellas En tu olor Loco Por tu amor 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 Yo no soy nada 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 Sin tu amor Sin tu amor Yo no soy nada Yo no soy nada Yo no soy nada Por tu amor Por tu amor Por tu amor Por tu amor, por tu amor Yo no soy nada Por tu amor Por tu amor Por tu amor Por tu amor, por tu amor 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 Lo que yo no sé, cómo quieres que sea fuerte, si te perderé, deja ya de empacar, si contigo no me llevarás, ya ves, mi vida acabará. Sé que te vas, que ya no te importa, si me quedo atrás, con el alma rota, ya sé, no hay nada que hacer. Sé que te vas, que el llanto en mis ojos no te detendrá, que alguien te espera y te va. ¿Cómo quisiera ser más como ella? ¿En qué momento decidiste dejar de amar? ¿Ella qué te da que yo no te pude dar? ¿Cómo he de decirte adiós si de mi lado ella te robó? Oh, no ves, mi vida se acabó. Sé que te vas, que ya no te importa, si me quedo atrás, con el alma rota, ya sé, no hay nada que hacer. Sé que te vas, que el llanto en mis ojos no te detendrá, que alguien te espera y te vas. Sé que te vas, que ya no te importa, como quisiera ser más como ella. Debido haberte amado más, y tal vez tendrías su lugar, pero no, ella ganó. Sé que te vas, que el llanto en mis ojos no te detendrá, que alguien te espera y te va. Te espera y te vas, como quisiera, como quisiera, a veces quisiera ser más como ella. Me gustan tus ojos, me gusta tu boca, me aloca, me aloca el roce de tu piel, tu presente, tu ayer. Me gusta, me gusta, me gusta, me gusta todo, todo me gusta, todo me gusta, todo a ti. Me gustan tus manos cuando te saludo Y sudo, sudo de nervios de pensar Que pudiera tocar tu alma Me gusta tu alma Tu alma me gusta Me gusta Me gusta amanecer pensando que me quieres Soñarte si soy el mayor de mis placeres Me gusta todo Todo me gusta De ti Me gusta tu estilo Me dio despistado Pecado Pecado fuera no soñar También poder tocar Tu cuerpo De cuerpo y alma De cuerpo y alma Como me gusta Me gusta Me gusta Me gusta amanecer pensando que me quieres Soñarte si soy el mayor de mis placeres Me gusta todo Todo me gusta Todo me gusta Perdona si te hago llorar Perdona si te hago sufrir Pero es que no está en mis manos Pero es que no está en mis manos Pero es que no está en mis manos Perdona si te hago Perdona si te hago Perdona si te digo adiós ¿Cómo decirle que te amo? ¿Cómo decirle que te amo? Es que él me ha preguntado Le he dicho que no Le he dicho que no Soy honesta con él y contigo A él lo quiero y a ti te he olvidado Si tú quieres seremos amigos Yo te ayudo a olvidar el pasado No te aferres Ya no te aferres A un imposible Ya no te hagas Ni me hagas más daño No te aferres 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 Ya te olvidé, vuelvo a ser libre otra vez Vuelvo a volar hacia mi vida que está lejos Y prohibida para ti Ya te olvidé, ya estás muy lejos de mí Tú no lograste con herirme, lastimarme y convertirme en no sé qué Me atrapaste, me tuviste entre tus manos, me enseñaste lo inhumano Lo infeliz que puede ser, te fingiste exactamente enamorado Aunque nunca me has amado, yo lo sé Me dijiste que jamás tuve olvidarte Que después iré a lugar, quería pedirte Bésame, yo luché contra el amor Que me venía y sacué Ya una, ya te olvidé Ya una, ya te olvidé Viviré en tu recuerdo Como un simple aguacero De estrellitas y duendes Vagaré por tu vientre Mordiendo cada ilusión Vivirás en mis sueños Vivirás en mis sueños Como tinta indeleble Como mancha de acero No se olvide el idioma Cuando dos hacen amor Me tosten tus mejillas Como un sol En la tarde Se descarra mi cuerpo Y no vivo un segundo Para decirte Que sin ti muero Me quedé en tus pupilas, mi bien Ya no cierro los ojos Me tiré a lo más o no Y me ahogo en los mares De tu partida De tu partida Si Riri Si Riri Si Riri Si Riri Si Riri Si Riri Tengo un corazón Multidado de esperanza y de razón Tengo un corazón Que madrugada donde quiera Ay, 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 ese corazón Se desnuda de impaciencia ante tu voz Pobre corazón Que no atrapa su cordura Quisiera ser un pez Para pasar mi orilla en tu pecera Tras el pulmón hacia vosotros en el cielo Pasar la noche en vela Mojado en ti Un pez Para borrarte corales Tu cintura Y hacer siluetas de amor Bajo la luna Saciar esta locura Mojado en ti Una noche Para hundirnos Para ti Cara a cara Beso a beso Y vivir Y vivir Por siempre Mojado en ti Quisiera ser un pez Quisiera ser un pez Pasar la noche en vela Pasar la noche en vela Mojado en ti Un pez Para borrarte corales Tu cintura Y hacer siluetas de amor Bajo la luna Pasear esta locura Mojado en ti Mojado en ti Mojado en ti Pez en ti Mojado en ti Mojado en ti ¡Suscríbete al canal! 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 Caprichos, amores locos, vendo todo excepto a ti Y el sabor de tu piel Venía como el sol de abril, que absurdo el día en que soñé Que eras para mí, tengo todo excepto a ti Y lo maldente de tu cuerpo Tú me has hecho porque sí Seguir las huellas de tu olor Loco por tu amor Se ve que no te voy Se ve que no me vas Pues tengo todo menos tu mirada Y sin tus ojos, mis ojos ya no ven nada Tengo todo excepto a ti Y el sabor de tu piel Venía como el sol de abril, que absurdo el día en que soñé Que eras para mí Me sobra juventud Me duro por vivir Pero me faltas tú Siento todo excepto a ti Y lo maldente de tu cuerpo Tú me has hecho porque sí Seguir las huellas de tu olor Loco por tu amor 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 Yo no soy nada Yo no soy nada Yo no soy nada Yo no soy nada, sin tu amor, sin tu amor Yo no soy nada, yo no soy nada, yo no soy nada Por tu amor, por tu amor Por tu amor, por tu amor, por tu amor, por tu amor Por tu amor, por tu amor Por tu amor, por tu amor Por tu amor, por tu amor, por tu amor, por tu amor 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 Yo no soy nada Me pide Soy nada Yo no soy nada Por su amor 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 Se termina nuestra historia Llegó el final Se quedan tantas hojas blancas Sin terminar Dime en qué me equivoqué Dímelo y lo arreglaré Espera solo un segundo Lo que yo no sé ¿Cómo quieres que sea fuerte Si te perderé Si te perderé Si contigo Que te vas Ella que te dar Si te perderé No hay hacer No hay nada No hay nada que hacer No hay nada Sé 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 que te vas Que el llanto Que el llanto en mis ojos No te detendrá Que alguien Que alguien te espera Que alguien te espera No hay nada que hacer 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 Me gusta tu estilo No hay nada que hacer Me gusta Me gusta amanecer Pensando que me quieres Me gusta amanecer Pensando que me quieres Soñarte Soñarte si soy el mayor De mis placeres Me gusta todo Me gusta Todo me gusta De ti Perdona Perdona Si te hago llorar Perdona Si te hago llorar Si te hago sufrir Pero es que no está en mis manos Pero es que no está en mis manos Pero es que no está en mis manos Me he enamorado 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 Perdona Si te causo dolor Perdona Si te digo adiós ¿Cómo decirle que te amo? ¿Cómo decirle que te amo? ¿Cómo decirle que te amo? Es que él me ha preguntado Le he dicho que no Le he dicho que no Le he dicho que no Soy honesta con él y contigo A él lo quiero A él lo quiero y a ti te he olvidado Si tú quieres seremos amigos Yo te ayudo a olvidar el pasado No te aferras No te aferras Ya no te aferras Ya no te aferras A un imposible Ya no te hagas Y me hagas Y me hagas más daño No te aferras Oh 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 Música Ya te olvidé Vuelvo a ser libre otra vez Vuelvo a volar hacia mi vida que es tan lejos Y prohibida para ti Música Ya te olvidé Y ya estás muy lejos de mí Tú no lograste con herirme, lastimarme y convertirme en no sé qué Me atrapaste, me tuviste entre tus manos Te enseñaste lo inhumano y lo infeliz que puede ser Te fingiste exactamente enamorado Aunque nunca me has amado Yo lo sé, me dijiste que jamás podré olvidarte Que después iré, me lo haré No luché contra el amor Yo lo haré, me lo haré, me lo haré Ya una, ya te olvidé Viviré Viviré en tu recuerdo Como un simple aguacero De estrellitas Me tosté en tu recuerdo Me tosté en tu recuerdo Me tiré en tu recuerdo Me tiré en tu recuerdo Y me ahogo en los mares De tu recuerdo De tu recuerdo De tu recuerdo De tu recuerdo Tengo un corazón que madrugada donde quiera Ay, 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 ese corazón Se desnuda de impaciencia ante tu voz Pobre corazón que no atrapa su cordura Quisiera ser un pez Pasar la noche en vela mojado en ti Un pez para borrar, decorar de su cintura Y hacer siluetas de amor bajo la luna Saciar esta locura mojado en ti Una noche para hundirnos Para ti Cara a cara, beso a beso y vivir Por siempre Mojado en ti Quisiera ser un pez 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!